Morenita, levántate, resalada, levántate, morenita, que ya viene la mañana, levántate. Aprendí de las abejas a volver a la camela, por San Blas, seré cigüeña en la torre de la iglesia. El arroyo siempre crece al llegar la primavera. Donde el trigo se hace fuerte, sin un mar manso y verde, buscaré entre las espigas amaporas escondidas. De la tierra abrazada, brotará una vez la vida. No me despieres, deja que el ciclo se cierre, solo un instante en la caña para siempre. Con el fin del invierno mantendré vivo el recuerdo. En las corvas donde hay flores, en los campos y en tractores, en las ruinas de algún pueblo donde no suenan canciones. Y perdido en los pinares, en la unía de los valles, sin para tu nombre el viento, lloraré en el silencio. Y sabré donde encontrarte, y sabré que al fin he vuelto. No me despieres, no me despieres.